No sé, mi padre piensa eso. No, 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 a mí me importa lo que tú pienses. Sí, ya, ya, pero... ¿Pero qué? Todavía no, no tengo edad para... Ya, yo qué sé. Vaya. Mira, ¿qué es esto? Un billete. ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Lo mismo, 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaquen, tú vales lo mismo. Y yo creo que vales mucho. Eres un héroe griego, Joan. Por ti sacrificaría 10 bueyes. Y organizaría unos Juegos Olímpicos por toda la polis. ¡Buenos! 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 ¡Gracias!